¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande. Bienvenidos a Pensamiento Vivo. Este es un podcast para todos aquellos que tienen sed de conocimiento y nuestra intención es divulgar todo aquello que te haga mejorar en alguno de tus sentidos, en alguno del estilo de vida en general que vivimos, tanto lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo físico. Y hoy tenemos un tema muy atractivo que la verdad mucha gente también nos lo ha pedido y tenemos a una gran invitada a la cual primero voy a presentar. Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de platicar estos temas polémicos. Así es. Francisca, prácticanos un poquito de ti, ¿cómo es que llegaste a eso de tu formación para que la gente te vaya ubicando? Sí, para ser breve, desde niño obviamente siempre me gustaron todas las cosas más esotéricas, las cosas de conocimiento, el estudio de la mente, bla, bla, bla. Y hice un viaje más o menos de siete años por el mundo en el cual pues empecé a estudiar todo lo que es pues yoga, meditación, empecé a estudiar también la parte de arte femenino, la parte de autoestima de la mujer, conocimientos para la mujer y otras cosas. Y aprendí mucho de astrología también en esa época y quería pues dedicarme a todo esto, ¿no? Y para hacer la historia muy corta, luego llego a México en esos viajes y aquí en México me puse ya a estudiar más profundo todo lo que es biodescodificación. Me hice más experta en todo lo que es la biodescodificación. Llevo cuatro, casi cinco años trabajando con eso. Estuve mucho tiempo dando terapias de biodescodificación. También estudié psiconeurobiología, que es más o menos la ruta que hace de la parte del sistema nervioso con el proceso de las emociones y el cuerpo. Y hoy por hoy me dedico a dar talleres principalmente y también mucho trabajo con mujeres. Soy también maestra en tao sexual femenino, hago círculos de mujeres. Entonces estoy dedicada como todo al mundo de la sanación, pero también el autoconocimiento más bien. Me gusta llamarlo como autoconocimiento más que sanación, porque aquí nadie sana a nadie, sino que todos tomamos herramientas para ver cómo va el asunto. Así es. Fíjate que un común denominador que he visto con la gente que solemos relacionarnos, que a veces está en todo este descubrimiento y búsqueda, porque es descubrir, buscar, descubrir, buscar. Es que siempre estamos buscando nutrir, ¿no? De diferentes, de diferentes herramientas. Y hay algunas con las que de repente nos sentimos más cómodos. El tema, el tema de hoy es astrología de las relaciones. Sí, así es. Astrología de las relaciones. Sí, o cómo los astros influyen en las relaciones. Ok, ándale. Eso es lo que te quería pedir. ¿Cómo, cómo lo podemos explicar de un inicio? Entonces, ¿cómo los astros influyen en las relaciones? Y me imagino que tiene que ver con los signos zodiacales o algo así, o cómo, cómo es? A ver. Sí. Platícanos un poquito. Primero explícanos de qué se trata todo esto y luego ya nos vamos. Sí, me interesaría explicarle a la gente que es mucho más allá de los signos zodiacales, porque eso es como un 0.1% de lo que es realmente la astrología. Entonces, a grandes rasgos, para entender un poco de astrología, lo más importante es comprender que cada uno de nosotros somos un universo. O sea, no hay dos personas idénticas, ni dos personas que sientan igual, ni dos personas que piensen, procesen la mente de la misma forma. Entonces, todos tenemos una configuración, esa palabra es importante, una configuración diferente. Y esa configuración, lo más increíble es que los antiguos se dieron cuenta que estaba correlacionada con la posición de los planetas exactamente en el momento en que uno nace. O sea, es como cuando tú naces, es como un sello, yo le llamo como el sello cósmico, es el pasaporte cósmico que tú tienes. Y esto no es algo como lo ve la gente como esotérico, ¿no? Así como que yo no creo en la astrología. No, la astrología es pura ciencia y es matemáticas. En la antigüedad, de hecho, era considerada una de las ciencias exactas. O sea, a través de la astrología, tú podías medir tus periodos de vida y saber más o menos cómo fue lo que ya conoces, ahí lo podías corroborar que era cierto, porque efectivamente te sucedió todo eso. Y luego podías ver también qué es lo que se prospecta hacia el futuro. Eso se ve en una carta astral, si le pudiéramos llamar. Dar un nombre es una carta astral. Ahora, esa carta astral o esa configuración nos va a dar muchas cualidades diferentes a todas las personas. Y ahí es donde entra la parte de cómo nos relacionamos. Porque si yo conozco cómo es una persona, qué le duele, qué le afecta, qué lo motiva, eso es muy importante. O sea, qué nos mueve en la vida. Y eso yo lo sé de antemano, voy a poder comunicarme mejor o peor con esa persona. Porque puede ser, por ejemplo, alguien que tenga una motivación en la vida exclusivamente materialista. Hablemos, por ejemplo, el caso de una pareja, ¿no? Una persona componente de una pareja que su objetivo en la vida es hacer dinero. Y lo que lo mueve es hacer dinero. Pero supongamos que su pareja lo que la mueve es tener un hogar, tener una familia, tener muchos hijos. Y entonces, si yo no entiendo que hay una configuración diferente, me voy a estar peleando toda la vida. Ok, muy bien. ¿Qué tiene que ver, nada más para cerrar este, esta introducción, las lecturas? Porque yo he escuchado, bueno, ahí, no sé si es astrología occidental o la védica y que la china. Este, ¿cuál es el rol que juegan estas lecturas en esta, en esta configuración de la que hablas? Sí, depende mucho del enfoque. Una persona puede leer una carta astral para conocer el pasado, que a mí se me hace solo como algo informativo. Alguien puede leer una carta astral para ver qué va a haber en el futuro. Pero eso sucede lo mismo que con el tarot. O sea, la carta astral realmente no es predictiva, sino que te habla de todas las posibilidades. ¿Se puede modificar? La buena noticia es que sí. Pero modificar tu configuración es un trabajo muy grande de conciencia. No es tan simple. Si tú ves a una persona, por ejemplo, que nunca en su vida ha hecho ningún trabajo de conciencia y compara su carta astral, te vas a dar cuenta que todo viene escrito. Absolutamente todo. O sea, ¿sabes qué le va a pasar? En cinco años va a vivir esto, le va a pasar esto. O sea, todo viene escrito. Desde la conciencia podemos tomar el potencial de esa energía y modificarlo. Ahí se hace interesante una lectura. Y hay tradiciones que se centran más, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los elementos, qué elementos te hacen falta a ti. Hay gente que le hace falta conectar con las emociones. Hay gente que necesita enraizarse. Hay gente que necesita aprender a pensar porque no tiene intelecto, no tiene aire. Entonces, eso es muy interesante. Y ahí es donde entra también la parte que estamos hablando ahorita de astrología de relaciones y compatibilidades. Cómo unas configuraciones embonan o chocan con otras. Por ejemplo, a mí me encanta, y esto lo hago siempre, cuando conozco a alguien, empiezo a ver cómo me siento con esa persona, sea amistad, sea cualquier tipo de persona. Entonces, llega alguien y yo siento cómo me siento. O sea, me cae bien, no me cae bien, me vibra, no me vibra. Y luego investigo su parte astrológica y siempre me checa. O sea, cuando digo, no, aquí en Bono es súper bien, me siento súper cómoda, ya sé más o menos qué elementos tiene esa persona, qué ascendente, qué configuración. Y cuando una persona así como, ay, me cuesta como tragarla, ya sé más o menos, puedo adivinar hasta qué signo zodiacal es. Bueno, no sé adivinar. Sí, sí, más bien ya tienes el conocimiento. Y sucede, y sucede, porque, pues, de repente hay muchas personas que no, no, no confían mucho en este tipo de cosas, pero conforme te vas involucrando y vas reconociendo y después preguntas, sí caes y dices, híjole, a lo mejor no es al pie de la letra, como dices, todos tenemos una configuración única, pero sí hay cierto carácter o cierta tendencia, como tú dices, hacia ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empezaríamos de lo macro a lo micro para ir viendo estas compatibilidades? Sí, voy a explicar cómo en general y luego nos vamos a algo más aterrizado para que la gente pueda hacer sus propias comparaciones y así. Lo que sí quiero aclarar es cuando la gente dice, no, pues, es que yo soy capricornio y no soy nada que ver con este otro capricornio, entonces tu cuento no funciona, ¿no? Nada que ver, o yo tengo esta pareja y sí soy compatible y me dijeron que no, ok. Para ver una compatibilidad exacta hay que hacer una sinastría, que es dos cartas astrales se juntan y ya ves para dónde camina ese vínculo o qué puntos de choque y así. Eso sería lo perfecto. Lo que conocemos de las revistas que tú agarras a ver el signo, el horóscopo de la semana y que Aries, no sé qué era, ta, 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 ta. Eso es solamente el signo solar. O sea, si tú dices, yo soy Aries, yo soy Sagitario, es porque cuando naciste el sol estaba en ese signo. ¿Y eso qué te va a dar? Tu esencia. Entonces, la esencia sí es lo más fuerte, entonces generalmente sí funciona, pero entran en juego otras cualidades. Una de ellas es el ascendente, otra es muy importante para las mujeres la posición de la luna, para los hombres es muy importante la posición de Marte, dónde está el planeta del guerrero, porque les va a configurar su masculinidad, por ejemplo. Entonces, para ver a una persona hay que ver muchos aspectos, pero hay cosas que son generales. Ya con tu carta tú las puedes ver en específico. Entonces, si quieres, podemos hablar más o menos de los cuatro grandes como divisiones en los signos zodiacales para que tú sepas qué elemento tienes y con quién eres más compatible o no. De acuerdo. ¿Y por qué? ¿Qué te parece? Adelante. Vamos viendo esto. Ok. Entonces, si vamos a hablar del signo solar, acuérdate que lo puedes esto ver en el signo lunar, en muchas otras cosas, pero el signo solar, o sea, tu fecha de nacimiento, dónde estaba el sol, lo vamos a dividir principalmente en cuatro. Existen los signos de tierra, ahorita los desglosamos, de aire, de fuego y de agua. Eso ya te va a dar tu lenguaje interno, o sea, qué te hace vibrar, cómo eres, etcétera, etcétera. Entonces, si habláramos, por ejemplo, vamos a comenzar por fuego más bien. Si habláramos la gente de fuego, que tiene el elemento fuego en esencia, hablaríamos de tres signos. Sería Aries, Leo y Sagitario. Y entonces, esto responde a una lógica. Si tú piensas en el fuego, ¿cómo es el fuego? Sí, este, rojo, caliente, transformador, este, sin control, pues baila, no sé. Exacto, exacto. O sea, el fuego es pura pasión. O sea, el fuego, esa pasión, obviamente, acá no hay nada bueno ni malo, depende de la persona. O sea, tener fuego, tener pasión es grandioso, pero mucha pasión también te quema. Entonces, las personas que tienen predominante el fuego van a tener que trabajar con eso, ¿ok? Voy a decir muy breve de cada uno para no extenderme tanto y luego vamos a ir a las compatibilidades. Luego del fuego, ¿qué tendríamos? Esto no estoy siguiendo ningún orden exacto, pero vamos a hablar de la tierra. La tierra sería Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Virgo y Capricornio. Y las personas de tierra, ¿cómo es la tierra? La tierra nutre, la tierra es estable y la tierra es muy práctica. O sea, son aterrizados, son muy pragmáticos, son personas que van por objetivos. Términos generales, estoy generalizando mucho. Y nos vamos ahorita con el aire. El aire nos vamos a encontrar con Acuario, Géminis y Libra. Y en el aire tenemos los intelectuales o las intelectuales que están todo el tiempo en el mundo de las ideas, el poder del pensamiento, principalmente. Y los de agua, que serían Pisces, Cáncer y Escorpión, es el mundo de las emociones. O sea, todos los sentimientos. Son personas profundamente emocionales. Y entonces, en esas esencias ya empiezan los juegos. ¿Con quién eres compatible en esencia? Generalmente va a ser con tu mismo elemento o con el elemento complementario. Por ejemplo, una persona de fuego, una persona de Sagitario, va a hablar el mismo lenguaje que una persona de Leo, por ejemplo. Se van a entender en esa parte. Porque son fuego los dos. Claro. O sea, se pueden comprender en esa forma de ser. No significa que siempre va a estar bien aspectado en una relación así. Porque imagínate lo que es también el fuego con el fuego. O sea, es una ventaja hablar el mismo lenguaje, pero depende en qué contexto. Porque fuego con fuego, para algunas cosas padrísimo, pero para otras no. De acuerdo. O sea, las personas de agua, cáncer, con Pisces, pueden estar hablando de sus emociones cinco horas y no pueden llegar a ningún punto. No pueden hacer nada productivo con eso, pero van a estar en este éxtasis de la vida mágica y hablando de las emociones. Dos personas intelectuales, Libra con Géminis, van a estar debatiendo muy a gusto, etcétera. Y así sucede. Ahora, las compatibilidades más fuertes son las contrarias como complementarias. Por ejemplo, el agua nutre la tierra. Quiere decir que los signos de agua con la tierra hacen un embone muy fuerte. Y lo mismo sucede con el aire y con el fuego. O sea, el aire estimula el fuego. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Encontramos magnetismo, encontramos atracción. Para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque el agua, así como nutre la tierra, la puede ahogar, la puede podrir, por ejemplo. Sí. Entonces, para una persona que es demasiado práctica, alguien que todo el tiempo están sus emociones, es como que cansa un poquito el asunto. De acuerdo. Lo mismo sucede con el aire y el fuego. El aire a veces de tanto intelecto puede apagar el fuego. Apagar el fuego. Ok. Y siempre, ¿qué pasa con las personas que están muy a los bordes? Digo, ya pensando en estos bloques, ¿no? Sí, sí están más cargados de repente a un lado o a otro de los elementos, las personas, sobre todo cuando hay los cambios en estas de las fechas. No sé qué has vivido con tu experiencia. Ah, ok. Sí, eso se llaman decanatos. Son los decanatos. Quiere decir que si estás, es diferente que seas, no sé, un, que seas escorpión del, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la onda. Como del 21, ¿no? Del 21, 23. Sí, del, no sé, del 24 de octubre, que seas un escorpión del 24 de octubre. Es diferente que seas un escorpión del 7 de noviembre o que seas del 19 de noviembre. O sea, el signo puro está al medio. Ah, muy bien. Cuando estamos al inicio, tenemos como la colita del signo anterior. Y cuando estamos al final, tenemos un poquito de influencia del signo siguiente. Ok. Pero va, va a priorizarse la energía o el elemento que tenemos como esencia. Ok. ¿Cómo es entonces? Esto es en grandes rusgos. Sí. Los que son, tienen los mismos elementos, pues de entrada se van a identificar porque tienen la misma tendencia en su esencia. Y los que son complementarios, como bien decías, agua y tierra, aire y fuego, pues de alguna manera también se van a, van a cooperar más fáciles, van a, se atraen más, va a haber ese magnetismo que mencionas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se cuida? ¿Cuál es el trato que se le da en este tipo de relaciones, este, después? Porque decías, eso nada más es el signo solar. Exacto. Pero de ahí vienen, decías de la luna, decías de Marte, ¿cuál es el, y todos tenemos una luna en nuestro signo y Marte en una posición, me imagino, y de ahí vienen más elementos que influyen. Sí, les voy a dar algunos tips. De hecho, para hacer una carta astral, obviamente hacerlo con un astrólogo que te la interprete es padrísimo. Pero también tenemos muchas posibilidades en internet abiertas y gratuitas, donde tú te puedes meter. Si pones en Google, carta astral gratis, te aparecen varias páginas y puedes sacar tu carta. Y ahí puedes saber, al menos, aunque no sepas interpretar nada, puedes saber dónde tienes los planetas. Entonces, tú puedes ser un signo con tu planeta en otra parte. Entonces, les voy a decir tres cosas importantes, que son como tips. Algo muy importante es saber dónde tenemos la luna, porque es cómo sentimos. Ok. O sea, el sentimiento de una persona y la conexión con quién también, con la madre, está dada por la luna. O sea, donde yo tengo la luna, me va a estar hablando ese signo sobre el cómo siento. Ok. Entonces, la luna viene siendo la madre, la parte femenina, digamos. Sí, el sentimiento, porque la parte femenina va a ser Venus. Ajá. Ah, ok. Es el sentimiento profundo. O sea, cómo yo proceso mis emociones. Por ejemplo, yo tengo mi luna en Virgo. Entonces, eso me hace, de una u otra forma, que mis emociones, a pesar que son muy intensas, son muy pragmáticas. O sea, si me conviene sentir esto, lo siento. Si no, no. Y soy muy autoexigente y muy perfeccionista con mis emociones. Ok. Eso me puede volver a veces un poco rígida por la parte de Virgo, que es tierra, es contrario a la parte lunar, en mi caso. O sea, es como una relación. O sea, así como vimos ahorita cómo se relacionaban los signos por los elementos básicos, también tú tienes una relación, depende de dónde está tu luna, con ese signo. Sí, sí, sí. Para que lo entendamos, que no lo expliqué de entrada, pero la carta astral es como un reloj que tiene así varios engranes. Y entonces, uno son, están los signos, es la ruedita de los signos, y vas a tener los planetas posicionados en diferentes signos. Y luego también tienes las casas astrológicas, pero esa es otra historia. Ahorita no vamos a hablar de eso porque son muchas cosas revueltas. Entonces, es importante saber dónde tienes la luna. Ahora, un tip. Para las mujeres, también es importante dónde está Venus, Venus. Porque eso te va a dar tu cualidad de cómo eres como mujer. En el caso de los hombres, y si hablamos de hombres heterosexuales, la posición de Venus les va a marcar qué tipo de mujer les atrae, por ejemplo. Ok. Entonces, yo como hombre puedo ver dónde tengo Venus. Así es. Y ese tipo de, en ese signo en el que va a estar, la tendencia va a ser a que yo me sienta atraído por ello. Sí. Por esas cualidades. No quiero dejar hoy como todo tan así. Porque, por ejemplo, sí, una persona puede, por ejemplo, un hombre puede tener su Venus en cáncer, ¿no? Y entonces, no significa que va a ser la mejor pareja con cáncer, pero va a sentirse atraído por una mujer como muy hogareña, por ejemplo. Ok. Ok. Muy emocional, muy hogareña, muy de tradiciones. Entonces, eso es bueno conocerlo. No significa como, ah, yo vengo de fábrica con esto y entonces solamente voy a buscar a un hombre o una mujer así, yo así, yo así, yo así. No. Es conocerlo, porque así tú puedes entender más cosas. Ok. Y es, perdón. Sí, sí. Entonces, esta parte de la luna. Decías, la luna ya vimos que esto aparte de los sentimientos, la parte de Venus es la parte, lo que me decía. Femenina. Femenina. Que también una mujer puede tenerlo en otra casa y también ser, como veíamos, o apasionado, o aterrizado, o intelectual, etcétera, ¿no? Sí, sí. Ok. Muy bien, adelante. Sí. Por ejemplo, hablo de mí porque es lo que tengo como más estudiado y más conocido y para dar los ejemplos, ¿no? No por autorreferente. Pero, por ejemplo, yo soy libra y tengo, como te comentaba, la luna la tengo en Virgo y te decía esta parte como más pragmática, pero mi Venus lo tengo en Leo. Y entonces, en la parte femenina soy fuego. Eso compensa un poquitito la parte más pragmática de mis emociones. Entonces, si te fijas, doy ese ejemplo porque es como un caleidoscopio de muchas cualidades, que es padrísimo conocerlo porque dices, wow, ahora puedo entender que no entiendo ni madres como soy. Sí, sí, sí. Porque una carta astral está llena de contradicciones. Es súper interesante, súper interesante. A veces eres frío para sentir, pero luego eres apasionado para, no sé, la sexualidad, pero luego eres intelectual para tal cosa, pero luego, entonces, toda esa combinación te hace ser como eres. Y ya conocerlo es padrísimo. Ok. A ver, y entonces, me imagino que como mencionaste, Marte es la parte masculina. Así es, así es. O la energía masculina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, donde yo tengo a Marte, es el prototipo más o menos de energía masculina que a mí me genera interés o atracción. Ok. Y en tu caso, donde tengas a Marte en tu carta astral, va a hablar de cómo se expresa tu masculinidad, de qué manera. Oh, muy bien, entendido. ¿Qué otros elementos, así como estos, la luna, Marte? Hay, hay muchos más, hay, hay otros planetas, pero voy a hablar de otro que para mí es muy importante, casi que cuando conozco a una persona así, luego, luego quiero saber dónde está este elemento. Oye, me hiciste, me hiciste recordar, me hiciste recordar, tengo una prima, que le voy a compartir esta, que cuando empezó esta onda de lo del SID y todo eso, estaba hablando hace, qué, 25 años, no sé. Me acuerdo, ella, ella trabajaba en los laboratorios de la sangre, o sea, ella se dedicaba, entonces tenía muy presente el tema, ¿no? Más que cualquier otra persona y el acercamiento de ella, pues era, pues yo soy laboratorista de sangre, pues entonces, lo primero que decía antes de salir contigo, pues decía, a ver, vamos a hacerte la prueba y los invitaba ahí al laboratorio, espérate, pues nada más te invité un café, ¿no? Y ya acababan picados, ahí, todo eso. Bueno, yo hago lo mismo con la astrología. Sí, exacto, decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué signo eres? Que eso ya te lo sabes, ¿no? Y sabes que te reirás, pero es en serio, voy a contar intimidades. No, no, es que me imagino que ya cuando te envuelves, pues son conocimientos que traes y es imposible no involucrarte en tu vida diaria con el conocimiento, entonces, pues imagino, a ver, pláticanos. Sí, en intimidad que no debería hacer esto, pero bueno, da igual. En un año sabático que yo tuve, abrí una aplicación de citas, Tinder y esa onda, ¿no? Y entonces, en mi aplicación de citas, yo en mi perfil puse, no se aceptan escorpiones, no se aceptan escorpiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de escorpión, no tiene nada de malo escorpión, pero escorpión es un signo de los más magnéticos y atrayentes que existen en el zodíaco, porque es agua, es un signo de agua, los signos de agua son mucho de los fluidos, son muy sexuales, son muy magnéticos, pero escorpión es un signo que se conecta mucho con el inframundo. Entonces, es como un agua, como quien dice, oscura, de una otra manera. Obviamente, si es alguien que se trabaja y todo, lo transforma en una gran espiritualidad, porque los signos de agua tienen esa espiritualidad. Entonces, en mi caso, que soy, ¿cómo se llama? Signo de aire, la mezcla aire con agua es no, no. Entonces, claro, a veces te puede llamar algo de una persona como una atracción, una cualidad, pero con tu esencia no embona y vas a tener conflictos. Entonces, cuando ubicas eso es interesante porque ya sabes que cierta gente, mejor no. Sí, o que dices, este está bien como amigo o este está bien para una relación de diversión o este, pero ya cuando hablas para elegir a alguien con quien compartir más allá de momentos nada más de diversión o de amistad, pues ahí es cuando ya empiezas a tomarte en serio. A ver, me ibas a decir de, no sé si era otro planeta. Ah, sí, te iba a decir algo. Sí, te iba a decir, eso que yo pregunto principalmente es el ascendente, que para tener el ascendente sí tenemos que conocer la hora de nacimiento, eso sí es importante. Si me dicen, no, no tengo idea, next. ¿Y qué tan precisa tiene que ser? Porque de repente, pues a ti te, yo vas y preguntas o investigas un poquito y te dicen, pues yo, como dice mi mamá, que como a las seis y media de la tarde. O sea, ¿hay mucha variación? Sí, ojalá con acta de nacimiento, porque a veces puede llegar por un minuto a cambiar a pasarse a la siguiente hora. Dentro de la misma hora no hay, no cambia. Pero ¿por qué para mí es tan importante el ascendente? Porque el ascendente, hay gente que te va a decir que el ascendente es la personalidad. Haz de cuenta, el signo solar es la esencia, pero la personalidad o como me ven los otros es el ascendente. Pero hay algo más profundo del ascendente que a mí se me hace muy poético, que la carta astral se dice que es una flecha que se lanzó del universo y la punta es el ascendente. Y entonces, cuando esa flecha irrumpe en el mundo para encarnarse y tú llegas a esta tierra, esa flecha es tu ascendente, es decir, lo que mueve tu alma. O sea, hacia dónde te quiere llevar tu alma, hacia dónde te diriges en la vida. Entonces, a veces que tienes una esencia, pero tu ascendente va encaminada a otra cosa. Ok, me gusta. Y eso es muy interesante, muy interesante. Cuando conozco gente y sé cuál es su ascendente, automáticamente puedo saber qué los mueve, qué los está motivando la vida. O sea, puede ser que hagan muchas cosas, pero la vida los va a llevar a irse hacia esa energía. Y obviamente puede coincidir. O sea, a lo mejor si dices, pues eres fuego y ascendente cae dentro de los mismos, pues ya sabes que va para allá y... Sí, hay gente que puede ser, por ejemplo, virgo con virgo. Hay personas que nacieron y signos solares están virgo y el ascendente también. Entonces, son personas doble virgo, doble tierra. O sea, van a ser súper estables, perfeccionistas, súper dedicadas, súper trabajadoras. Se van a limitar mucho también. A veces son un poco rígidas. Entonces, puedes tener al ascendente con el signo solar. Eso te hace como más, en una individualidad más fuerte todavía. Y este ascendente también te lo muestra en una casa de las 12 casas de los signos. Sí, siempre va a estar en la última casa, la 12. Ah, ok. En la 12 viene el ascendente y ya ves en dónde cayó. Es lo que corta la... ¿Cómo se llama? Si tenemos una circunferencia, esa línea que corta al medio es la flecha y comienza del lado izquierdo, que sería en el grado cero, empieza a rodar como un reloj que va al revés y ahí marca el punto del ascendente. Ok. Oye, Francisca, yo he escuchado mucho... Pues ya no sé a veces si son memes o es verdad o no, pero bueno, lo bueno es que aquí estamos. Mercurio retrógrado. No salgas porque es Mercurio retrógrado. Oye, no, ¿qué es Mercurio? O sea, ya aparece hasta... Ya lo agarraron en el lenguaje popular. ¿Qué significa eso y qué tiene que ver con... Tiene algo que ver también con las relaciones o... A ver, explícanos. Sí, tiene que ver porque Mercurio es otro planeta que está en la carta y de hecho es el planeta de las comunicaciones, de cómo nos comunicamos, incluye también todas las formas de expresión. Entonces, todos los planetas pues tienen una órbita, ¿no? Y tienen como un recorrido que hacen y así. Cuando los planetas retrogradan significa que, para no entrar en temas como llamas astronómicos, porque esto ya no es astrología, es astronomía como tal, y no le sé tanto a la astronomía, ¿para qué te miento? Cambia un poco su... ¿Cómo se llama? ¿Su órbita? Sí, su transitar, de una otra manera. Ok, ok, de acuerdo. Y entonces significa que todo el potencial que te da Mercurio para las comunicaciones y todo eso es como la otra cara de la moneda. Como cuando te hablas que una carta del tarot te sale invertida, es como que todo lo bueno que tiene lo transformas a lo negativo. Y como son las comunicaciones, esa energía, ¿qué es lo que hace? Que esos días no te lleguen los mails, que se te vaya el internet, que tenías que conectarte una hora y no se pudo, que tenías esa plática importante y valió cacahuate. O sea, todo lo que es comunicación que debe ser fluido se traba y es muy común que suceda. Pero tampoco le podemos echar toda la culpa a Mercurio Retro. Hoy no salgo de casa porque es Mercurio Retro. No, no, aquí está, no quiero comunicar. Pero sí es cierto que en esos periodos, o sea, si tienes que tener pláticas, que yo le llamo pláticas engorrosas, no los tengas en esos periodos. Ok. Por ejemplo, en pareja, para seguir con la línea, si de repente dices, oye, vamos a platicar esto, estamos en terapia, queremos arreglar un conflicto, y de repente Mercurio está así, pues es el mejor, hay que esperar. A que tengamos viento a favor. Sí, mejor esperar. Porque se hacen muchos malos entendidos. Sí, Mercurio nos afecta mucho. Y también sería interesante ver dónde tienes a Mercurio en tu carta astral, porque eso también te da tu forma de comunicarte. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el proceso si yo quisiera entender mejor cómo llevarme mejor con la otra persona? Primero tengo que hacer mi carta, me imagino. Hay un trabajo, hay un trabajo ya delegado en mi carta, o tengo que vivir mi carta tal cual y defender eso, o cuánto es negociable a la hora de querer actuar, ¿no? Porque me imagino que ese es un buen tema, sí. Es un tema muy profundo, Fernando, porque en la carta astral hay gente que te va a decir ya está todo escrito y solamente te toca conocerlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero ese es un límite, ¿de qué? De la parte que es del alma. Cuando yo explico un poco de anatomía espiritual, les digo que el alma no es lo más profundo. El alma es la que viene a ser tu misión, la que trae los recuerdos de otros tiempos, otros espacios, la que agarró toda la información de los traumas, del mundo del inconsciente, todo eso está en el alma. Y el alma tiene un propósito para venir. Ese propósito es tu configuración astral. Pero tenemos algo superior al alma que es el espíritu y es el ser que tú eres. Y entonces cuando uno accede a un lugar de más conciencia y puedes conocerte profundamente, tú puedes mandar al, no voy a decir groserías, pero puedes mandar allá mismo el proyecto de tu alma. Y decir, yo conozco la configuración que vine a ser, pero por trabajo de conciencia voy a elegir diferente. Pero para llegar a eso, primero tienes que conocerte a cabalidad, o sea, completamente. Entonces el primer paso sigue siendo, primero conócete tú. Sí, conócete tú. ¿Cuáles son tus, qué te mueve? Así es. En dónde eres más fructífero en el amor, en los sentimientos, todo esto que acabamos, toda esta configuración que acabamos de mencionar, tu esencia, etcétera. Y en base a eso, creo que me quedan dos opciones. Una, elegir mejor, tener más conciencia a la hora de elegir una relación y con qué fin la quiero. Y la otra es, si ya estoy ahí dentro, la lectura de cada quien y el trabajo de cada quien ofrece alternativas, ofrece opciones, o hay también situaciones en las que dicen, alguna vez yo me acuerdo en mi matrimonio, yo estuve casado de 10 años, y fuimos a una terapia. Era la primera vez que íbamos a terapia, y a la hora que cada quien expresó lo suyo y la situación, porque ya andábamos mal, ya traíamos esa tendencia de, ¿sabes qué? Mejor ahí mueve cada quien por su lado. La terapeuta nos reafirmó. Entonces, digo, no, ¿saben qué? Sí, no tiene nada que ver, tú para allá y tú para acá, ¿no? Entonces, la pregunta sería, una, ¿cuáles son los pasos? Me conozco yo, y después la carta esta que mencionabas, ver las comparativas, no recuerdo el nombre, ahorita me dices, pero también hay una que te diga, este, no, pues, ¿sabes qué? Aquí es tres veces más el trabajo, y ¿vale la pena ese trabajo? Realmente es un crecimiento de conciencia, o al final puede ser un desgaste. Pues es muy buena pregunta, aquí depende el nivel de masoquismo de cada quien, siéndote sincera. O sea, de verdad que sí, porque nada es imposible, o sea, yo no puedo limitar cuando, cuando a veces escuchan este tipo de pláticas, dicen, no, entonces ya valió, porque yo soy fuego y esta persona, no, 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 o sea, estás conociendo eso, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Igual me la aviento, y voy a intentar lidiar con tus emociones, o lo que sea, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo punto, o sea, conociéndote, tú puedes saber más o menos qué es mejor para ti, pero sí es importante lo que tú comentas también, de que de pronto te encuentras con algo que va a ser mucho más difícil, por tus cualidades, y las cualidades de la otra persona, y ahí yo sí recomiendo de pronto, si puedes, hacerte para otro lado, y escoger algo que sea más compatible, como para qué nos hacemos la vida más complicada. Así es. Por eso yo te decía lo que yo puse de los escorpiones, que lo digo como broma, pero es en serio, o sea, si yo ya sabía más o menos a dónde me llevaba eso, decía, pues, no, gracias. Ok. Sí, porque me imagino que también, si ya estás involucrado en este desarrollo, en este autoconocimiento, pues de por sí ya representa un desafío, ¿no? El de repente tratar de mantenerte equilibrado, y aparte tú más otra persona, pues entonces de repente dices tú, ay, todavía no puedo conmigo, y todavía tengo que estar, este, estira y afloje de aquel lado, y sobre todo que también la otra persona, este, tenga conocimiento, ¿no? De ambos. Exactamente, o sea, que sea un trabajo en conjunto, y lo que bien dices, o sea, cuando ves una carta, y yo te decía esto de las contradicciones de la carta, lo primero es tú contigo resolver, porque hablamos de algunas cosas de la carta, pero hay otro punto en la carta que son, se llaman aspectos, los aspectos es cómo todas tus cualidades se vinculan con todos tus puntos de planetas, de todo, o sea, cómo una cosa se embona con otra, y por ejemplo, hay aspectos donde una persona tiene energías que son totalmente contrarias, o hay aspectos que hay una profunda oposición, por ejemplo, en una carta astral se puede ver si una mujer está profundamente peleada con los hombres, por ejemplo. Eso viene, puede tener un aspecto y que te está diciendo que hay un rechazo totalmente a la energía masculina. Incluso un buen astrólogo te puede decir los años exactos en que tuviste eventos donde, no sé, un hombre te agredió o abusaron de ti o lo que sea, ¿no? Y entonces si tú ves esa carta y sabes que ese evento pasó, no sé, a los siete años, porque eso se puede ver así de exacta en la astrología, y te puedes dar la vuelta y te puedes dar cuenta que ese aspecto se repite cuando, cuando la persona se casó. Y entonces empieza a embonar todo con todo y te das cuenta que hay un ciclo. Se puede romper, se puede romper, pero primero tienes que conocerlo tú y resolver tu propia configuración, al menos conocerla y saber, me cuesta esto, me duele esto, esto me es fácil, esto no me gusta, a esto le tengo fobia, con esta situación yo huyo, por ejemplo. ¿Cómo tú que tienes también el conocimiento, y te puedo hacer la pregunta porque sé que lo sabes, porque también has estudiado esta parte de la, de lo transgeneracional, de la biodescripción, ¿cómo juega este rol, esto que estamos viendo, de los astros, de los elementos, con la familia, mamás, papás, hijos, hermanos? O sea, ¿qué has visto ahí? ¿Qué has denotado? Porque obviamente si nos vamos por el tema de lo transgeneracional o la biodescripción, pues traen sus cosas, sus versiones, pero tú que traes estas dos, estas dos escuelas, ¿qué has visto? O sea, porque estamos hablando de relaciones, entonces la relación también es yo, mi mamá, yo, mi papá, yo, mi hermano, yo, mis hijos, mis hijas, ¿no? Sí, en una carta astral sí puedes ver la configuración de tu triada, o sea, cómo estuvo todo lo de la infancia con mamá y con papá, y eso aparece, y a veces te aparece en forma, como te digo, de aspectos o de oposiciones, por ejemplo, viendo una carta, yo, cuando hacía lecturas de carta astral, porque ya, ya no las hago así ni individual, pero cuando hacía, yo le llegué a decir a mujeres, por ejemplo, sabes que tu peor enemiga en esta vida es tu madre, así de fuerte, ¿por qué? Porque la carta estaba muy marcada y me decía, ay, no inventes, ¿cómo sabes eso? Es que toda la vida hemos peleado, sí, y te das cuenta a veces que es algo kármico, de hecho, en la casa 12 podemos ver muchas cosas que tienen que ver, con el karma de una persona, o sea, lo que no se resolvió en algún otro tiempo y espacio, y en esta vida fuerza se viene a resolver, y entonces esa persona para realmente trascender en esta vida, tiene que resolver ese conflicto con su madre, que está impregnado en su carta, entonces, se ve mucho el tema de la relación con mamá y con papá en una carta astral, sí, se puede ver, es muy chismosa la carta astral. Y me imagino que, que aplican las mismas cosas, ¿no? También, ¿dónde está Marte? ¿dónde está Venus? ¿dónde está? O sea, también para cada persona es como si te relacionas con una pareja, es papá, mamá, vienen a enseñar, vienen a reponer, o de ese tipo de cosas, esto es muy complejo, o sea, ahora estamos hablando como del punto cero como a uno, pero tú, si quieres hacer un trabajo así de graduarte en el conocerte a ti mismo, o sea, puedes imprimir tu carta astral, la carta astral de tu madre, la de tu padre, la de tus parejas más significativas, y te vas a horrorizar, te vas a dar cuenta. Ya no es película de terror, es toda una serie de Netflix, hay tres temporadas. Freud va a estar ahí en su tumba dándose vuelta, de todas las cosas que repetimos, es increíble, es increíble, luego dices, ay, porque esta persona me impactó tanto, o me dañó tanto, lo que sea, y te vas a dar cuenta que esa información ya estaba, pero es grandioso porque te das cuenta lo que viniste a hacer, o lo que viniste a trabajar, o lo que viniste a trascender, entonces es un tema que es súper extenso, te puedes mega clavar, pero como todo, yo siempre digo que es bueno conocerlo, y también a veces ya soltarlo, que tampoco es que todo el tiempo vas a estar, no, tú tienes tú esto en esto, no, 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 pero sí te ayuda a entender, sí te ayuda a entender. Así es. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en mi caso, mi papá era Libra, yo soy Sagitario, y mi hermano es Libra, pero mi hermano iba a ser Sagitario, porque mi hermano fue ocho mesino. Ok. Entonces ahí, esta es una pregunta, ¿y qué pasa en estos casos de que no se cumple el ciclo gestal de los nueve meses, sino, pues nacen un poco, a los siete, nacen a los ocho, ¿realmente les corresponde tal cual como nacieron? ¿hay alguna? ¿y tu hermano qué número de hijo es? Es el segundo. Es el segundo. Yo soy el primero y él fue el segundo. Ajá, tiene para los dos lados. Digo, mi deducción es que, que se juntaban el catorce de febrero, porque si se sacan las cuentas de febrero a noviembre, pues entonces. Sí, pero ahí hay algo más fuerte, a ver si te lo puedo decir, la terapia astrológica. No, no, yo, a mí me, por ejemplo, yo que he visto que mi hermano, bueno, ya entendiendo yo un poquito de esto, porque también no quiero sonar, este, que sé, pero he visto que yo descedí mi lugar del primero a mi hermano. Eso es lo que te iba a decir, o sea, haz de cuenta, el, aquí me meto un poquito con numerología, que tiene que ver con algo que se llama las, las camadas, así como los animalitos de cómo venimos. el primero siempre es el primogénito y va a tener una lealtad con quién, con el padre. Lealtad con el padre no significa ni siquiera que te lleves bien, o sea, y dice, no, yo no soy con lealtad, no, lealtad con el padre significa que todo el legado de lo masculino del padre, todo lo que él vino a hacer o lo que sea, el primero es como que toma esa tafeta de una u otra manera, y esto sucede a veces de modo inconsciente. El segundo no, el segundo es con quién, con la madre, ok, pero al momento de que él iba a nacer en otro mes y las cosas se fuerzan o como sea que haya sucedido y él viene con el mismo signo solar que papá, esa es una lealtad más antigua con el padre y significa que el segundo te roba el lugar del primero. Tal cual. Con respecto al padre. Y me siento cómodo con eso, pero bueno, ese es otro trabajo y ese es otro programa. Tengo otra duda, los gemelos o los cuates, me decías que por las horas, pero ahí pues son cuestiones de minutos. Yo he visto que entre cuates y gemelos de repente sí tienen diferentes formas de personalidades, etcétera. Hay una simbiosis de una otra manera. De hecho, es un tema muy fuerte porque ellos siempre van a tener algo que se llama conflicto de territorio. Me estoy pasando para biodescodificación, pero pero sí sucede. ¿Por qué? Porque ocupar el vientre de una mujer generalmente es tu lugar, tu territorio. Y si desde ahí ya estabas como acompañado, o sea, no tenías como tu espacio, la gente no ve esto, pero es realmente una lucha por sobrevivencia. Y entonces cuando vienen, lo que nos vamos a fijar es en el primero y en el segundo. Que esto es muy interesante porque es al revés. La gente cree que el que nace primero es el uno y luego viene el dos. No, el que nace primero es el dos y el que nace después es el uno. Oh, mira qué interesante. ¿Por qué? Porque el que nace al último es el que se gestó primero. Es al revés. Entonces, si siempre creíste que eras uno, eres dos. Si siempre creíste que eras dos, eres uno. Eres uno. Ah, mira qué interesante. Y eso va a configurar muchas cosas diferentes. Si son uno o son dos. me imagino. Ok, Francisca. Entonces, a ver, ¿qué podemos darle de tips a las personas ahí? ¿Cuáles serían los consejos? El top cinco, no sé, para poder utilizar esto a nuestro favor. Tengamos o no tengamos pareja. Puedes hacer algo muy sencillo, que es sacar tu carta astral en una página. Y lo primero, así como para empezar a ver, bueno, puedes leer a veces las descripciones que te vienen ahí, pero te recomiendo sacar el elemento general de tu carta, porque en tu carta la suma de todo te va a dar un elemento predominante. Vas a hacer más agua, más fuego y todo eso. Entonces, eso te va a ayudar a empoderarte de ese elemento, pero trabajar aquellos que tienes menos. Por ejemplo, yo tengo menos agua en mi carta, entonces tengo que trabajar un poquito más la parte del agua. Ok. Y eso sería importante. Entonces, si hay que, si hay que buscar, aunque no tengamos, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿en dónde aparece? Porque si yo soy fuego, soy sagitario, ¿cómo sé cuál es mi parte débil o esta extrema que dices? Porque la mayoría de los planetas puede, puedes tener muchos planetas en el fuego y entonces tienes predominancia del fuego. A mis casas más vacías, por ejemplo. Exacto. Hay casas y signos que están completamente vacíos. Y hay gente que en su carta no tiene un elemento. ¿Qué significa que no tiene un elemento? Que no tiene ningún planeta en un signo de tierra, por ejemplo. Entonces, no tiene tierra. Y esa persona va a ser una persona que va a estar así flotando por el universo y le hace falta tierra. Y eso sí hace interesante en las relaciones, porque puede ser que ella siempre busque una persona que le dé esa tierra. Hasta que no lo sane dentro, puede entrar en relaciones tóxicas o de manipulación, porque está entrando por carencia. Entonces, no significa que si a mí me falta algo en mi carta, yo voy a ir a tú lo tienes, entonces hago un vínculo contigo para eso. No, tenemos que trabajarlo dentro, estar lo más completos posibles. Y entonces, al final de cuentas, encontramos una persona también igual de completa posible en el ámbito de relaciones o cualquier tipo de vínculo. Ok, entonces uno sería ver tu carta. ¿Cuál es tu elemento principal? ¿Qué más? Sí, como les dije, conocer el ascendente para saber qué demonios vino a ser tu alma. Por ejemplo, mi ascendente, ¿tú sabes tu ascendente? No me acuerdo, la verdad. Sí lo sé, pero no me acuerdo. Bueno, queda pendiente. Mi ascendente es Pisces, o sea, significa que mi alma, como sea, va a buscar lo espiritual. Y así ha sido desde mis 15 años. Entonces, mi alma viene a ese propósito espiritual, y yo le dije a mi alma, ok, sí, venga, me gusta ese propósito. Ok, muy bien. Y, ¿qué pasa? ¿Otro paso sería ya después ahora sí comparar? O sea, si ya estoy dentro de una relación. Antes de eso, saber dónde está Venus, Marte, la Luna principalmente. Puedes ver los planetas principales, para conocerte un poco más. Y ya después pudieras ver la carta de otra persona. Y hay páginas que te hacen la sinastría, o sea, te mezclan las dos cartas, y te dan un signo solar y un ascendente. O sea, esa pareja en combinación, qué esencia tiene, y qué ascendente tiene. Y si ya no te gusta esa sinastría, pues ya. Entonces, al final de cuentas, donde ves, para usar un lenguaje constructivo, donde ves diferencias, o donde ves ausencias, se puede hacer un trabajo, tanto en lo personal, como en pareja. Así es. Sí. Porque la idea es que tengamos la circunferencia completa, que es el todo. O sea, es de hecho lo que el alma viene a hacer a través de las vidas, como a completarse, a tener. O sea, si yo tengo un mal aspecto en mi carta, significa que antiguamente, pues, ¿qué andaba haciendo con esa situación? Entonces, por eso lo traigo como tan contrariado en mi carta. Y entonces, si yo hago la vista gorda, y no, pues es que no trabajo en eso, ¿qué va a pasar? Una siguiente encarnación, la misma historia, o peor. Entonces, cuando ves tu carta, y ves todas las cosas que no son tan positivas, ¿cómo las vas a manejar en esta vida? Y entonces, puedes trascender tu propia carta astral, que es trascender a tu alma. Eso ya es un tema muy profundo, pero se puede. Ok. Hay cosas en mi carta que yo he trabajado para trascenderlas, y las quité como información ya. Ok. Entonces, también hay un trabajo de relacionarme conmigo, ahorita que para seguir en el eje de las relaciones, ¿cómo me puedo relacionar yo mejor conmigo? Yo me imagino que es involucrarme en la vida con cosas que me hagan clic acorde a mi esencia, a mi personalidad, etcétera. Sí, y resolver los conflictos, porque acuérdate que en la carta también vienen dados ciertos conflictos, principalmente con nuestra madre, con nuestro padre, eventos que pueden haber pasado en la infancia. Por ejemplo, en la carta a veces se puede ver aquí un evento donde tu esencia quedó totalmente bloqueada, y hay gente que tiene un signo solar o una esencia y dices, no, esa persona no parece. ¿Por qué? Porque su esencia está totalmente bloqueada, es solamente una personalidad, un constructo social, pero su esencia no se la ves ni por dónde. Entonces, hay muchos conflictos que se pueden ver en la carta, cosas que te van a ser muy difíciles, por ejemplo. Ok. Que ya las sabemos, o sea, uno viviendo ya después de, no sé, 40 años en este planeta tierra, yo ya sé lo que me es difícil, pero a veces una lectura de carta te ayuda a ver, a decir, o sea, sí, y esto todavía está, o todavía me checo, o todavía no lo he trascendido, pero en realidad son cosas que ya sabemos. Sí, el resto como dice, así soy. Así soy. Así soy y qué. No, está bien. No, pues no se acaba esto. No, pues qué padre, creo que fue muy buena la información, creo que queda más un panorama ahí con varios tips y consejos. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta que siempre les hago antes de acabar el, el podcast a mis invitados y es ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como alguien que inspira, me gusta esa palabra. Sí, me gusta inspirar a la gente, a que aprendan más, a que se conozcan más. Me gusta ser alguien inspirador, inspirador. Ok, me gusta. Pues muchas gracias, Francisca. Bien. Gracias a ti. Pues gracias por, por la información. Vamos a dejar todos los datos de Francisca, sus redes para cualquier contacto. La van a poder contactar aquí en la, en la descripción. Y pues te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Francisca. Muchísimas gracias a ti. Solamente un recordatorio que esto que hablamos es, es, es bastante general. O sea, es para dar una pincelada, una idea, pero cada persona hay que analizarla en, en profundidad. Así es. Sí, la intención de este, de este podcast y estas entrevistas, que a fin de cuentas son cortas y es una muestra, pues es básicamente tratar de despertar esa curiosidad para que la gente conozca un poco de los temas y que trate ya después de involucrarse, de aprender, de ir con profesionales, de, de ir a, a los, a los fundamentos, ¿no? No quedarse nada más con esto de aquí. La astrología es muy rica y es, es muy, muy, muy profunda. Como dices tú, no te la acabas. Así es. Pues muchas gracias. Pásenla bonito. Nos despedimos. Gracias.